Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Muy bien, depende del Capricornio, porque hay Capricornio, primer decanato, segundo decanato, tercer decanato, recuerden, todos los signos somos así, con tres decanatos, dice especulación Capricornio, trabajo inteligente, aprendizaje provechoso, abundancia de bienes materiales, generosidad, noticia favorable Capricornio, o sea que la luna le beneficia, que tenga un eclipse la luna los beneficia como que lo negativo se anula. Me alegro mucho que tenga éxito, que Dios me los bendiga y sea muy feliz y agradecido sobre todo, porque la felicidad trae suerte.